Bienvenidas y bienvenidos a otra cápsula semanal sobre orígenes, la vida y lo vivo en el cosmos. Y prepárense, porque en este momento estamos a punto de iniciar un tema bastante interesante. Vamos a hablar de seres vivos, de ambientes y de ecosistemas. Así que alístense e iniciemos este increíble viaje. Nuestra historia comienza hace aproximadamente unos 3.800 millones de años, cuando aparecieron las primeras formas de vida, cuando ya estaban, empezaban a interactuar unas con las otras y también con el ambiente. Esto generó la aparición de muchos procesos evolutivos que empezaron a propiciar y a generar la aparición de la diversidad genética, la diversidad biológica, incluso la diversidad ecosistémica. Y por supuesto, las interacciones de los organismos con su ambiente también han generado extinciones muy importantes. Extinciones, en algunos casos, de criaturas bastante famosas y reconocidas, realmente pilares fundamentales para la vida en la Tierra. Para el caso de Colombia, nuestro país, estamos situados en los primeros puestos de los países más diversos de todo el planeta, con aproximadamente 50.000 especies que están distribuidas por toda la región nacional. Estas especies interactúan todo el tiempo entre ellas y también en diferentes ecosistemas. Y esto se debe principalmente a nuestra posición en la zona tropical, nuestro clima, incluso nuestra geografía. Les propongo, construyamos nuestro propio ecosistema. Para esto, les voy a presentar a una compañera muy especial. Ella es Catalina, del Museo del Espacio del Planetario de Bogotá. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, Sebas. Muchísimas gracias. Un gran saludo para todos y todas quienes nos venían de sus casas. Este es el momento de comenzar a hacer nuestro ecosistema sustentable. Así que, sin más, comencemos. Vas a necesitar un recipiente de vidrio transparente, arena de colores, tierra, plantas, agua, piedra de colores, tijeras, papel vinipé y la decoración que tú le quieras colocar a tu ecosistema. Inicialmente, colocaremos el recipiente de vidrio y depositaremos una capa de tierra negra. Luego, haremos el mismo ejercicio con una capa de tierra de colores, asegurándonos de colocar suficiente en los bordes. Añadiremos una vez más una capa de tierra negra y luego otra capa de tierra de colores. De esta manera, repetiremos el procedimiento hasta formar varias capas, dejando en la parte superior una capa de tierra negra. Una vez hemos dejado nuestras capas, colocaremos piedras de colores en el borde de la parte superior. Lo haremos siguiendo el borde del recipiente. Abriremos un par de agujeros para ayudarnos a depositar las plantas que hemos escogido para plantar. Puedes decorar tu universo con las figuras que tú prefieras. Una vez coloques todos tus elementos en el recipiente, con la ayuda de un spray regaremos con un poco de agua nuestro ecosistema. Nuestro universo está listo, pero te proponemos realizar el siguiente ejercicio. Coloca un papel vinipel en la parte superior de nuestro recipiente. Cerrando así el frasco, observa atentamente durante un par de días y cuéntanos qué observaste. Recuerda que puedes utilizar elementos de tu casa, frascos de compota, mayonesa. Ah, y también prueba cambiando los sustratos alterando su orden. Puedes utilizar diferentes tipos de luz como lámparas LED o un brillo cerradores. Germinas de algunas semillas como fríjoles o lentejas. Las posibilidades son infinitas y aprenderás mucho observándolo. Recuerda que el planetario de Bogotá decide mudarse a tu casa. Muchas gracias Catalina. Ya con esta tenemos lo necesario para construir nuestro propio universo en nuestras manos. Véanos por favor la próxima semana. Y claro, cuando tengan su ecosistema construido, compártanoslo por favor en los comentarios por mí en fotografías. Que estén muy bien y tengan una gran semana. Gracias. 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 Gracias.